no, 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 no.. de su lavanda como lo patea eh, no te fijaba boludo, sino vio... oh no hay gato yo oh amigo, de su lavanda como lo patea ¿Dónde está el otro? ¡Bien, no me va a cerrar! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Y me alcanzó y me acabó en el puerto. Amigos, ¿cómo no ha estado con sangre? ¡Vamos con así volada! Pero... es para apatar el horto, ¡no, de nada! ¡Nunca ahí, algo así! ¡Hasta! Eh... a ver... Me reí lo que va a reír. Yo empezaría por el verde. Este, queda un poquito La puntita, tipo ahí Cuidó, no cuidó Nah, tanto Dicimos picado, gato Pica Un minuto, el gato Pica gato, en serio En serio, el pica gato Vale, ya O cuánto, o no, o agua Tiene una morrón, gato Un minuto, el gato Está llorando, gato Veinte segundos Treinta O cuarenta Y vos querías comer todo, gato Un minuto, porque somos re mami, amigo Y chata, gato Porque me voy a empezar Igual pasan todo, gato ¿No hay que tomar leche? Si quieres, sí Ya empezamos con leche, pero ven el primer bocadito, boludo No hay que tomar leche, miro Te lo hagas, miro ¿Cuál es el gato? ¿Cuál es el gato? No hay que tomar leche, miro Te lo hagas, te lo hagas, te lo hagas Te lo hagas, te lo hagas, miro Sí, un terreno nuevo, bachín. Tenía un toque de la boca. Una mujer estaba cruzando la calle en bicicleta y la chocuñandú. Se lo voy a llevar a ver. ¡Quítese a la media! El que crea que tiene más problemas que yo, se puede morir. A mí se me ha ido una foto de un huevo mío para el grupo de la familia. ¡Gracias! ¡Vamos, hermano! ¡Dale! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! hola amigazo como le va mi señora le acaba de dejar a mis vendis conmigo pero yo en vez de darle celular miren 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 trabajo de albañilería y la otra ayudando a full y la tercera en la mezcladora chicos de gelena de darle celular a su hija el día de mañana no van a hacer nada ellos tienen que tener un futuro tienen que ser algo grande escucha vos tenés idea cuántas patamurras salen de un pollo entero o no y capaz que tres o cuatro depende del tamaño del pollo también 8 depende si el pollo de doble pechuga o no si es doble pechuga salen 16 4 cuando crece mucho es una china una noche le mando un mensaje a joaquín en el teléfono pero como en el departamento no tengo internet eso mi amor eso mi amor Bueno gente, ya le he dado este video, ya que a mamá le han hecho cagón, no han dado sus ojos Déjala aquí, quien le ha hecho cagón, no han dado sus ojos A ver si, papá, en colaboración, yo te puedo decir que está en el rato con mormilogredor ¿Qué es para ver si te hagan, que te hagan, que te hagan, que te hagan ¡Eh! 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 Mira, mira los pioneros! El mejor de mí, mira mira... ¡Eso es feo! Dale, dadle, dale, dale... Dale, dale, mira, mira... Una mano, una mano, tranquilo, una mano... Dele, tranquilo... ¡Esa! ¡Dalej, Ponete a ser mex que hijo de puta ahora! El papá declara que en el...